Música Le van a contar de mí, este muchacho va a ser igual al maestro, al legendario Cochise Rodríguez Dirigida por Luis Carlos Londoño y Jorge Roldán, Caballo de Acero es una película que narra la historia de Daniel Santamaría un joven de Amagá que supera todas sus dificultades para convertirse en un ejemplo de superación y resiliencia Este personaje sueña con llegar a las grandes élites del ciclismo, pero vive en un entorno minero que de una u otra forma lo afecta Municipios como Medellín y otros del suroeste como Tarso y Jericó son el escenario donde se desarrolla esta producción en la cual participarán actores reconocidos como Fabio Restrepo, Carlos Arango, Jessica Cárdenas y por supuesto actores naturales que quisieron participar en el proyecto Nosotros en este momento ya estamos para todo el tema de finalización, lo que es postproducción y estamos ahorita pues haciendo todo el tema comercial, buscando patrocinios, aliados La película que se viene produciendo desde el año 2014 se estrenará en los próximos meses y los interesados pueden seguir toda su evolución en la comunidad de Facebook Caballo de Acero La Película Año Año